Y eres como un laberinto, eres como un laberinto de emociones Y juegas con mi cariño, juegas con mi cariño y rompes los corazones Y rompes los corazones, rompes los corazones Yo tengo la ilusión, la ilusión que llegue el día Yo tengo la ilusión, la ilusión que llegue el día Que por la noche sueño, que tú volvías Y eres como un laberinto, eres como un laberinto de emociones Y juegas con mi cariño, juegas con mi cariño y rompes los corazones Y rompes los corazones, rompes los corazones A un sabio le pregunté ¿Qué hay después de la muerte? Y el sabio me respondió Eso nadie lo sabrá Y eres como un laberinto, eres como un laberinto de emociones Y juegas con mi cariño, juegas con mi cariño y rompes los corazones Y rompes los corazones, rompes los corazones Y juegas con mi cariño y rompes los corazones Y hoy me osoby trava En mi cariño, juegas con mi cariño y bondad Y reegos los corazones Y luegoPN, juegas con mi cariño y rompes los corazones Y demebo ¡Suscríbete al canal!